Vamos a jugar a Crap Game ¿Están listos, muchachos? ¿Cómo se juega esto? Start a game, find a game Server name, los choclitos Ah, mira, este es el código ¡Hala, miércoles! ¿Qué tal código, hermano? Mejor ponme otra vaina ¡Ya! ¿Qué chucha fue? La gente puede entrar al juego y hablar, por lo que veo ¡Habla, mano! ¡Hala, manito! ¿Qué tal? ¿Cómo se juega esto? Es con E, con E, con E se activa, con E se activa Quiero ver cómo es el juego, güey ¿Lanky lava? ¿De qué trata esto? Esto no salió en el juego de calamar, hermano Esto no salió en el juego de calamar Sube arriba, sube arriba, sube arriba, sube arriba Ahí, 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 ya entendí Lo puedo golpear, güey Sal, sal, sal de aquí Sal, sal de aquí No, no Me voy acá, me voy acá, me voy acá, me voy acá, gente Gente, me voy a matar, güey Ok, ya, ya, ya entendí, ya entendí Tengo que estar aquí, no ¡Tilín! ¡Hala! ¡No! ¡Mí! ¡Mí, no quiero morir! ¿Cómo se ve? Se ve un poquito la guía, ¿o qué o no? Ahorita lo arreglo, ahorita lo arreglo Espérense, espérense Ahí está, perfecto ¡Súban, súban, súban! ¡Casi lo mato, güey! ¡Toma, sonso! ¡Chao! ¡No, no! ¡No, mío, sí! Ven, 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 ya, aquí, 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 aquí Como panas, como panas, como panas, 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 panas Somos panas, somos panas No nos cuides con el de palo, eh Sí, todos panas, todos panas Todos panas, todos panas Todos panas, todos panas Todos panas, todos panas El que tiene el palo, muere Así es la arregla El que tiene el palo le gusta a Diego ¡No, golpeen, no, golpeen! ¡No, golpeen, no, golpeen! ¡Que nos vamos a caer, nos vamos a caer! ¡Eh, pasamos! Bien, 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 gente ¡La pasamos, la pasamos! ¡Ah! ¡Corre, corre! Acá me está en cuchillo, güey Acá me está en cuchillo Cuchillazo, mano, de una ¡No! ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue, güey? ¡Oye, qué fue! ¡Me mataron! A ver quién gana, a ver quién gana A ver quién gana ¡Uh! ¡Se me fue el internet, hermano! ¡No, hermano, se me fue el internet! ¡No! ¡No, hermano! Me dio un lagazo y me sacó del server, bro Bueno, vamos a crear otro, güey Ahora sí ¿Hace cuántos años este juego? Está fiola, ¿eh? Oye, qué rápido la gente para crear videojuegos, hermano ¡Oh, este se... ¡No! ¡Qué juguero! ¡Aquí lo suyo! ¡Qué juguero! ¡Qué juguero! ¡No cantó el cubano chumachumichumina! ¿Qué fue? ¡Uy, está locazo este juego, men! ¿Cómo? ¡No se metió, güey! Oye, este juego está muy loco ¿Cómo va a hacer eso, men? Oye, gira muy rápido, güey Gira demasiado rápido, güey Hay gente que ya ha jugado Mira, mira Este pana, el Project 00 ya ha jugado Este pana ya lo ha jugado Este pana es experto en este juego, ¿eh? Miren, 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 miren Viciosazo, men, miren Miren que son viciosos, hermano Oye, se han muerto todos Literal en este modo de juego Men, solo quedan cuatro ¿Llegará a pasar este, men? Lo matan, lo matan, lo matan, lo matan Lo matan ¡No! Lo matan a Shadon, hermano Cuatro jugadores, hermano Eh, bastante bien, ¿eh? Oye, se ve divertido, hermano Pero quiero jugarlo Vamos a jugar otro Dale, le damos Le damos de nuevo Quiero llegar al final, men Y meta llegar hasta el final Si es que se puede Ya, muchachos Acá hay nueva predicción Y si es que gano o no gano Mándala, mándala, mándala Acértala, acértala, acértala Acértala, acértala Acértala, acértala Acértala ¿Cómo me haces perder puntos, carajo? ¡Vamos, tu weón! Somos 24 de 40 Ok, ok, ok A ver, dice Eh... Standing Pucha, no hay en español, men Ah, ya, tenemos que ir para arriba Y nos da más puntos Vamos, vamos ¿Cómo está aquí? Uy, 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 uy Tengo que estar arriba Si no... No, 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 no ¿Cómo subo? ¿Cómo subo? Oye, está raro Esta vaina no salta, men Oye, está cochinada No salta ¿Qué es lo que está aquí? Oye, pero esta loca Esta vaina está loca, men ¿Cómo se mueve, men? Subamos, subamos Subamos por aquí, creo Es que también te digo que La movilidad en este juego Está hasta la hueva No, no, hermano, hermano, hermano Ahí está No, no, hermano, hermano, hermano No, no, hermano No, no, hermano No, no, hermano No, pero este tipo está campeándola todo el rato, men Sal de ahí, tremendo campero, hermano No, no, hermano No, no, hermano Escuchan, güeyes Ok, sigo vivo, sigo vivo Bien, sigo vivo No, me perdí Ok Michu Ahí está, cuchillándolo, güeyo Dale Un cuchillo Dale Mátalo, mátalo, mátalo Ok, ya Voy corriendo, voy corriendo Me voy corriendo, hermano No digas nada, hermano No digas nada No digas nada Aquí Entre nosotros Este lugar nos lo escondemos para siempre Para toda la vida, ¿eh? No me mire con esos ojitos ¿Qué es esto? Alguien que me explique ¿Qué hago? ¿Cómo, cómo, cómo? Ay, ay, ay Ay, 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 ay Hermano, tengo el casco Tengo el casco Tengo el casco de troll Tengo el casco, hermano Ay, 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 hermano Tengo los puntos Tengo los puntos Mira cómo corre, hermano Mira, mira, mira Cómo viene ese desgraciado Mira cómo viene Mira cómo vienen Estos vientos, bro Vámonos Ven, creo que hay rocas de... No se puede tener tanto... Ok Creo que este es como un TNT room Hay gente que tiene como unas vainas Que no se puede... Este es como escápate del feo, hermano En el colegio jugábamos eso Eh, la paz, la paz, la paz La paz, la paz, hermano La paz, la paz Vamos, estamos haciendo linda La estamos haciendo linda Ya me vio Está haciendo stream knife en el perro, eh Dale, la aguantamos La aguantamos aquí ¿Cómo estás, hermano? No, perro Ok, esto es muy de suerte ¿Qué hay que hacer aquí? ¿Qué hay que hacer? Que la suerte me acompañe, hermano Acá sí No, los reventaron acá, gente, hermano Acá se van a eliminar un montón, hermano El rojo Dale, el rojo, el rojo, el rojo Eso, Kitsune Vamos, Luis Enrique Luis Enrique, tú y mueres Eso, Luis Enrique El amarillo, el amarillo Bien, forzoso Ah, no, él no era el de la aguja Así sí era Eso Ok, te toca, hermano Confía en ti Esa es Bien, Tilly Sobreviviste Bien, Kaden Master Eso, Master Eso, Master No, rosado No, amarillo No, yo no le doy al rosado ni al amarillo, ah Yo ni fregando le doy ese color Eso A ver, ¿a cuál le vas a dar? ¿A cuál le vas a dar? ¿Al rosado? No ¿A la amarillo? No, tampoco No, no No, a ese no, ni feo No, a ese no ¿Cómo le vas a dar a ese, hermano? No Eso, Tilly Bien, ahí Oye, ¿a qué color le doy, weón? ¿A qué color, weón? Tengo miedo, weón Tengo miedo La fe, la fe Si me muero, Diego, se la come Sí Hermanos Por suerte, vi Uy, este es el de Donde todos se matan, bro Te voy a apagar la luz No, ahora tengo miedo, bro La paz, la paz, la paz Hermanos, demostremos que somos buenos peruanos Y que nos queremos entre todos Hoy no viene miércoles, México Ya, la paz, la paz, la paz La paz, la paz Mal amigo ese hombre Mal amigo Vamos, vamos Aguantamos, aguantamos No, escucharon a alguien, bro Alguien escucharon aquí, bro Bien, bien, bien Bien, bien Sobrevivimos Eso son, eso son Mis peruanos Dale, dale Ah, este es como TNT Ram Creo que alguien tiene una bomba Y tiene que ir corriendo Y si tienes la bomba Tienes que pasársele a alguien la bomba Buah, hermano Qué recuerdo Uy, 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 uy Uy, uy, uy Ni fregando, hermano Vete, güey Vete, mano Uy, lo reventaron a ese No me vio Terminó la ronda Bien, bien, bien Solo quedan cinco Ok, ok, ok ¿Quién va a ir primero? Ok, primero vamos por el número Vamos por el orden de los números Espérate, fe, espérate, espérate Y digo que vaya el Brian, hermano Está muy violento O sea, ¿sí o no? Represéntanos, hermano Vamos, vamos Vamos, Brian Por ti, pa Vamos Ok, se sabe, ya se sabe Es obvio que va a ser el de la izquierda En zig-zag En zig-zag es obvio Uy, casi lo mato, huevo ¡Me bota! Este juego está mal logrado, hermano ¿Cómo va a saltar así tan horrible el personaje, men? Me saltaba como abuelo con silla de ruedas Tan locazo, men Tan mal logrado este juego, men Ahora sí vamos a quedarnos a ver Porque solamente queda el verso de estos dos Pero eso fue lo más lejos que he llegado en este juego, men Me siento satisfecho Michi presiona off shift para que corra Sí sabía que presionaba Si prestamos en el hielo López Resbalaba esa vaina Capaz presionaba a shift y me iba A ver quién gana, hermano Tengo curiosidad de saber qué pasa cuando ganas ¿Qué ganaste, hermano? Las gracias Uy Uy Qué tal culazo Eh Mira cómo va La tremenda Perra, hermano Na, na, na GG, bro GG, hermano Hoy me ha gustado este juego Está a 10 Bipi Bombay Maldito copirra y me copiá hasta Bipi Bipi ¡Suscríbete!